Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 18 de septiembre al domingo 24 de septiembre del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Como sabes, empezamos las lecturas con las cartas de Dorian Virchow, nos seguimos con las mías y terminamos con las de la sanación con los ángeles también de Dorian Virchow. Bueno, pues vamos a comenzar mientras barajeo las cartas. Pues desde el punto de vista particular quería dar la gracias por quienes han alabado mi trabajo pictórico. Se agradece mucho sus comentarios. Por otra parte, en cuanto a mi madre ya está mucho más estable de salud. Tal vez seguimos con ciertas problemáticas propias de las cirugías, pero la verdad es admirable que una señora de que casi 86 años, de hecho, pasaba mañana cumple 86 años. Ahí ha tenido dos cirugías en dos meses y, bueno, se nota ahí que creció durante la Segunda Guerra Mundial en condiciones paupérrimas. También no había que comer. y, bueno, el cuerpo ahí se vuelve sumamente fuerte inmunológicamente. Y, bueno, la verdad, es tan admirable su fortaleza. Y, bueno, fuera de eso no hay grandes novedades. Conozco de repente a un otro que otro personaje. Me entusiasmo pienso que esta podría ser la persona para esa relación de pareja tan anunciada que tengo desde hace tanto tiempo. Y luego a la mera hora veo que no por diferentes causas. Pero, bueno, ya llegará. Por otro lado, también hoy estoy grabando esto. Hoy es 15 de septiembre. Hoy en la noche es el grito de independencia y, bueno, aquí en México y en muchos países de Latinoamérica festejan su independencia el 16 de septiembre. El fin de semana patria. Entonces, esperemos que la gente sea un poco consciente, no aviente tantos petardos o cohetes y no hagan tanto ruido para los pobres animales que a saludo se espantan. Y, bueno, puedo entender, puedo entender la algabaría y la alegría y que es un parte de ERE. Pero, bueno, cada ciudad aquí en México, por lo menos, y cada pueblo avienta cohetes, ¿no? Entonces, yo creo que ya de manera particular no sería necesario hacerlo. De hecho, bueno, en algunas ciudades ya no se hace. En los años nuevos se hacen juegos de luces con drones y demás. Y, bueno, este es el nuevo habitante que acaba de pasar debajo de la cámara y está jugando. Muy bien, empezamos la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana, del 18 al 24, lo siguiente. Entusiasmo. Y dice, whatever I'm most passionate about is the direction I follow. Lo que más me apasiona es la dirección que sigo. Tengo que admitir que, bueno, casi no he llegado a pintar este año prácticamente. Y también hay una cierta apatía, un cierto, no sé, desdén. Y, bueno, sí sería bueno tener algo de entusiasmo otra vez en retomar la pintura. Yo espero que, bueno, ya la retome próximamente. Sí hay tiempos en los que la podría haber retomado y, la verdad, por toda la situación con la familia, pues, me tomé algunos días libres porque llevo, creo, prácticamente más de un año que no he tenido vacaciones. Este también es un fin de semana algo difícil, el que ahorita se está presentando porque, bueno, mañana, el 16 de septiembre, mi padre cumple un año de haber fallecido. Y, como decía, pasado mañana es el cumpleaños de mi mamá. Entonces, bueno, es un poco difícil para ella, sobre todo el fin de semana. Y, bueno, vamos a estar los hijos apoyándola y tratando de hacer lo mejor de la situación, ¿no? Obviamente, pues, como hijo y maestro Reiki, pues, la apoyo en su toma de decisiones. Pero sí le hice mucho hincapié de que sí tenemos que festejar su cumpleaños. Con mayor razón, sí. Pasó dos cirugías mayores y la sobrevivió. Bueno, entonces, bueno, es un renacer y dar gracias, ¿no? Y no clavarnos tanto en que mi padre haya trascendido, digo, tuvo una muy buena vida. Y sí puedo entender que como pareja te cuesta mucho trabajo, pero aún así hacer hincapié en la celebración y no en el duelo. Muy bien, entonces, empecemos el día lunes y martes. La carta dice, balance. Balance es equilibrio, es armonía, ¿no? Y dice Arcángel Jeremiel, ayúdame a hacer un balance de mi vida. Sin juzgar, hago un inventario. Reconozco mi crecimiento y reevalúo mis metas. Entonces, bueno, esto siempre es bueno. Hacer una pequeña pausa. El reconocernos, ¿no? Los avances que hemos tenido, los cambios que hemos tenido para bien. El crecimiento que hemos tenido, la evolución que hemos tenido. Yo, pues más con este, pues que son ya 14 meses o 16 meses que he estado tan atareado con la familia. Pues noto como a pesar de todas las dificultades que he habido y a pesar de todas las enfermedades emocionales, mentales, físicas y demás. He podido sobrellevar la situación bastante bien. También he aprendido a poner límites, a darme a respetar. Y cuando veo que esto no funciona, pues simplemente me alejo, ¿no? Yo creo que es lo más sencillo que se puede hacer. Y, pues sí, de repente hay momentos en los que me decepciono mucho de mi círculo interno y también de la humanidad en general cuando veo las noticias. Pero bueno, mi aprendizaje es que el universo siempre balancea las cosas. Cuando, pues, se va esta amistad o se pierde este contacto o te alejas de gente que tú, pues, estimabas mucho, pero, pues, ves que no es mutuo y que no tiene ningún caso. Y entiendes que la aportación que tuvo a esa energía, a esa persona en tu vida, pues, la tuvo, pero ya no son las mismas energías, ya no es el mismo plumaje, ¿no? Lo que dice el dicho, las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Entonces, bueno, aceptar que se cerró ese ciclo y dar la bienvenida a nuevas personas, a nuevos ciclos, ¿no? Entonces, bueno, es reconocer nuestro avance y aplaudirnos, ¿no? Este, que poca gente lo llega a hacer. Entonces, bien, para el miércoles y el jueves la carta dice sabiduría. Y dice Arcángel Jofiel, las respuestas están en ti, confía en tu sabiduría interna. Yo, Jofiel, te ayudo a reconocerla nuevamente. ¿Ok? Y, bueno, esta es sobre todo a través de nuestra intuición, ¿no? Escuchar nuestra intuición, nuestra voz interna, que nos dice qué hacer, qué dejar de hacer, cómo hacerlo y demás. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice decisión. Y es el Arcángel Jofiel y dice no te distraigas ni pierdas tu enfoque. Guíate por tu intuición y toma una decisión de la vasta gama de oportunidades, no hay errores. Bueno, mucha gente cuando ve esta carta como que dice, oh, qué decisión voy a tener que tomar, ¿no? Y que vaya a cambiar mi vida, ¿ve? Abruptamente. Lo que he aprendido es que no puedes tomar una decisión incorrecta. Si lo es aparentemente, puedes corregir normalmente, la mayoría de las veces, el rumbo. Pero, si hay decisiones que, bueno, son de vida o muerte, ¿no? Pero, hablando ahorita de decisiones más ligeras, y esto es a lo que se refiere esta carta, hay una vasta gama de oportunidades. Y, bueno, di el ejemplo con mi madre, el neumólogo que estaba trabajando con ella, que la operó la primera vez. Pues resultó ni siquiera ser un cirujano, sino que el que hizo la cirugía fue otro médico. Que, en realidad, pues no tiene tantos conocimientos en cuanto a la cirugía, en cuanto a todo. Y su manera de ser, de no dar una respuesta con la fecha de la segunda cirugía, fue lo que detonó en mí, el decirle a mi mamá, bueno, en mi experiencia, la vida te da muchas oportunidades, y no solo una. ¿Y qué tal si escuchamos la voz de otro neumólogo y cirujano, quien, bueno, como decía, es extraordinario? Bueno, y mi mamá accedió, y, bueno, este camino de la cirugía, también endoscópicamente visto, fue mucho más sencillo. El otro quería hacer toda una operación de abrir la caja torácica y cortar una costilla. Y, bueno, muy dramático el asunto, y muy, muy peligroso, ¿no?, en cuanto a que le hubiera podido costar la vida a mi mamá. Entonces, eso es a lo que voy, ¿no?, cuando tomamos decisiones. Hay gente que se cierra y dice, no, este es el único camino que hay. O como mi hermana es una de las personas que, una vez que tiene un médico, este es el bueno, ¿no? Y puede ser el peor del mundo, pero ella ya puso su fe en ese médico. Y es más como el no querer asumir la responsabilidad y no querer hacerme, cuestionarme las cosas. Entonces, ella con eso siente que ya la responsabilidad ya la cedió. Y ahora sí que ya depende mucho del médico, ¿no? Y pues ahí somos muy diferentes. Yo veo a los médicos, a varios, escucho sus opiniones, veo sus presupuestos, pregunto. Que muchos médicos, también de lo que he descubierto, tienen un ego extraordinario. Y si les molesta que les pregunte, para mí no es buen médico. Entonces, bueno, esto nada más ahorita en cuanto a toma de decisiones, ¿no? No puedes tomar una decisión equivocada. En realidad, todas las decisiones son parte de nuestra experiencia y por lo mismo es la decisión adecuada. Porque te está aportando algo. Esa decisión equivocada que te está haciendo reconocer que, por un lado, es equivocada. Que hay muchas oportunidades, que hay diferentes caminos, ¿ok? Entonces, no, no te pongas nerviosa o nervioso en la toma de decisiones. Pero sí es guiarnos por nuestra intuición y el entusiasmo también. Como decía al principio, creo que es importante mantener nuestra fe en alto, nuestra energía, nuestra confianza en la vida, en el proceso de la vida. Mantenerla en alto. Una y otra vez me lo comprueba la vida, de la importancia de esto. Y no es tener un optimismo falso, sino simplemente confiar en que todo está bien. Y todo se va a resolver. Y todo se resuelve al fin y al cabo, ¿no? Hay veces que tenemos un panorama que parece que solo tiene un camino, ¿no? Sobre todo si nos llegan a desahuciar. Y nos dicen, bueno, ya. Aquí se acaba, ¿no? De aquí en tres meses o seis meses. Y he vivido, no propiamente, pero sí a través, bueno, sí, porque soy seis vecinos, pero a través de otras personas. De que sí existen los milagros, sí hay diferentes caminos. No tiene que ser este, ¿no? Normalmente, cuando estamos en una situación similar, de que parece ser que se acerca el final o la transición de esta persona, de esta alma. A veces, si no es el momento, suena muy sencillo, pues no se da. Pero sí es importante que haya, antes de esto, un reconocer de que hay diferentes posibilidades, ¿no? Entonces, bueno. Por último, muchas felicidades a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice lo siguiente. Diversión. Bueno. Es así como, ya relájate. Ya cumpliste con tus responsabilidades. Relájate, tómate un descanso y diviértete. ¿No? Qué bueno. También. Pues les recuerdo que el propósito de todos o la misión de todos es disfrutar la vida. Y como he aprendido desde el año pasado y sigue siendo mi lema, no permitas que nadie ni nada opaque tu brillo. Y ese brillo, pues es la alegría de la vida, es tu felicidad, es tu fe, es tu manera de ser. También viendo medios sociales en cuanto a diversidades de género o qué sé yo. Yo me cuesta trabajo entender por qué, como seres humanos, la gente no puede aceptar a la gente simplemente como es. Qué le importa a alguien si se, qué sé yo, se viste de tal manera o si tiene tal color de piel o X o Z. Es realmente educación, es realmente informarnos, es realmente entender que todos los seres humanos, cada uno de nosotros, independientemente de su raza, que está mal dicho. Porque solo hay una raza, que es la humana, pero bueno, para darnos a entender su religión, su género, su sexualidad, su cultura, su intelecto emocional, su intelecto... O sea, por lo que fuera, todos queremos lo mismo, todos necesitamos primero tener que comer, que calzar y que nos protege, una vivienda, ¿no? Todos queremos eso, eso necesitamos para sobrevivir. Y ya una vez que tenemos eso, pues dar gracias por los quienes somos y por lo que tenemos. Y ya, tan sencillo, ¿qué nos estamos metiendo en la vida de otras personas? Donde sí es importante es en cuanto a la política. Cuando te toque votar, vota antes de votar, pues involúcrate, infórmate. Y la única manera en la que sí importa tu voz es en un voto electoral. Fuera de eso, yo prefiero que la gente se quede callada y que acepte y respete a los demás. Tan sencillo. Yo creo que sería un mejor mundo si lo pudiéramos hacer, pero parece ser que nos cuesta mucho trabajo como humanidad. Yo la verdad, muchas veces no entiendo. Pero bueno, es lo que es y nada más puedo cambiar mi círculo más cercano. Y eso no siempre. A veces tengo que respetar que hay una voluntad propia, que hay una terquedad, que hay, qué sé yo, X factores y que pues no me corresponden. Y sí, bueno, te deseo un muy bonito fin de semana, festeja, pásatela muy bien, difunde amor, difunde paz, difunde tranquilidad. Y hazlo con las mejores intenciones y sé constante. Y sobre todo, hacia ti misma, hacia ti mismo, amarte, quiérete, apapáchate. Bueno, ya viene aquí el pequeño a saludar. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete al canal! Namasté.